La historia comienza entre grandes acontecimientos, con grandes equipos y grandes jugadores reclutados para el torneo más importante de sus vidas. Itaro Misaki está ahí, entre todos ellos, entre viejos amigos y rivales como un jugador más que acude representando a Japón. Un país que dejó atrás hace años y que ahora reclama su fútbol. En la emoción del momento, su mente hace un viaje de regreso. Recuerda los últimos momentos vividos en su tierra natal, la conquista del torneo nacional junto a Nankatsu y el momento agridulce de la despedida. Es una constante en su vida, el llegar y partir junto a su padre donde el arte los reclama. Porque eso es su padre, un artista y uno bueno. Meses después de abandonar Shizuoka, tuvo lugar una de sus exposiciones más importantes, uno de esos pocos instantes en los que los elogios permiten respirar profundamente al pintor, por el trabajo bien hecho. Sus paisajes de montaña son aclamados, aunque suscitan también un interrogante. ¿Por qué entre todas aquellas estampas no se encuentra la del Montefuye, la vista más famosa y espectacular de todo el país? La respuesta es en realidad muy sencilla. Un reto como ese exige estar a la altura y él aún se siente inseguro ante tal propósito, superado ante la vista majestuosa de aquella montaña eternamente nevada. No es, sin embargo, la única imagen capaz de paralizar al señor Misaki, porque en este momento alguien más hace acto de presencia. Una figura conocida, un rostro conocido. Yumiko es su pasado y ahora regresa con una petición. Lejos de allí, Taro está donde siempre, pisando el césped de un terreno de juego. Nuevos amigos, mismas emociones despiertas tras el correteo y las voces alegres, juegan al fútbol. Y él lo hace extraordinariamente bien. El Nishimine es su nuevo equipo y hasta el capitán Kazoo aún se sorprende de su talento. Es el mejor refuerzo que podían haber encontrado, mucho mejor que Mitsuru. Ese pequeño estudioso que siempre llega tarde a los entrenos y a veces hasta los partidos por culpa de sus numerosas clases. Y no es de extrañar cuando tu madre es poco más una bruja obsesionada con tu expediente académico. Una señora que no ha sabido recuperarse emocionalmente de su pasado como institutriz de niñas inválidas. Y que ahora se desquita haciendo la vida imposible a su hijo. Viene a buscarlo para arrastrarlo consigo y Mitsuru, abochornado y sometido, hoy ni va a poder tocar el balón. Se aleja como la luz del sol cuando cae la tarde, el momento de terminar el entreno y comer algo en casa de Kazoo. Esa casa que es lo que cualquier persona podría llamar un hogar. Uno donde velan por el bienestar de los hijos, con comida bien caliente y sonrisas acompañándola. Un hogar verdadero, con un padre y una madre. Al regresar al mucho más triste apartamento donde se alojan, Taro tiene al menos la fortuna de ver una luz prendida. Su padre regresó de Tokio. Pero el señor Misaki regresó con diferentes noticias, algunas muy buenas como el éxito de su exposición, otras más difíciles de confesar. Sabe el efecto que su hijo puede causar conocer que su madre estuvo en la exposición, tras once años sin verla, después de que ella rehiciera su vida con otra familia. ¿Por qué ahora? Es la pregunta que cualquiera se haría. Ella vio a Taro en la televisión, jugando los nacionales, y tuvo el deseo repentino de tenerlo con ella, de adquirir su custodia. Más de una década después de que él la dejara partir en busca de otra vida, de quedarse solo con Taro en el momento más bajo de su carrera, ahora ella quiere recuperarlo. Pero ¿y él? ¿y su padre? ¿cuáles son sus deseos? En cierta forma sería una liberación. Podría viajar al fin a Francia, conocer la capital del arte. Hasta ahora no aceptó nunca esa oferta por miedo a alejar a su hijo aún más de sus raíces. Sabe que el pequeño tiene también su propio talento excepcional, y que necesita estabilidad para desarrollarlo adecuadamente. Nunca lo vio más feliz que en Nankatsu, pero él acabó separándolo de todos sus amigos, como hace una y otra vez. Arrancándolo de lo que lo hace feliz, mientras egoístamente persigue sus sueños de pintor. Él ha sido capaz de cuidarlo hasta ahora, pero nada más. No le proporcionó lo que un niño necesita. Eso ahora podría cambiar, podría tener una nueva vida, una nueva familia. Por lo que tras el partido del sábado, irán hasta Yokohama para ver a su madre. Y el día del partido llega, el último que quizás vea jugar a su hijo. Uno además importante, tanto que hasta Mitsuru llega esta vez a tiempo. Desea jugar y por eso se saltó su clase de inglés. Él es a fin de cuentas otro jugador de Nishimine, aunque lo va a tener difícil con Misaki allí, así que tendrá que calentar la banca y si quiere aportar desde allí todo lo que pueda. Sus ánimos no parecen, sin embargo, demasiado necesarios. Contaron el campo, dominan claramente. Él solo puede deshacer a la defensa rival antes de dar el mejor pase. Y al final del primer tiempo, el marcador ya es de 3 a 0. Parece un partido solventado, todo está casi hecho. Así que ¿por qué no hacerlo realmente todo? ¿Por qué no permitir que Mitsuru juegue en el segundo tiempo? Faltó a clase para estar allí con ellos, se merece jugar como el que más. Misaki incluso está dispuesto a cederle su lugar en el once, aunque no hará falta debido a una pequeña lesión. Todo parece conspirar para que el chico estudioso hoy sí toque el balón. Pero solo lo parece cuando un ogro con forma de mujer llega repentinamente. Su madre lo encontró, le reclama su ausencia en clase y pretende arrastrarlo con ella una vez más. Aunque hoy no será así, porque el chico torpe y despistado hoy saca una extraña fuerza interior que le impele a enfrentarla, a hablar con voz propia por primera vez, a desobedecer para sentirse un jugador de verdad. Y con la ayuda de una mano segura, lo consigue. Por supuesto, eso no va a resultar en que de repente juegue bien. Más bien, sigue siendo un desastre, pero es un desastre absolutamente feliz. Feliz por correr, por sudar, por defender aceptablemente una jugada. Casi parece empezar a hacerlo bien y con la ayuda de un alma cómplice y del pase más bien intencionado que alguien ha podido dar, incluso consigue anotar un gol de cabeza que asienta la victoria para su equipo. Hace estallar la alegría de sus compañeros mientras cierra la boca del ogro. Un milagro más de esos que sólo Taro puede hacer. Cada día termina en el ocaso, como termina cada partido, como terminan las etapas de una vida. Y mientras el pequeño duerme, derrotado por el cansancio, el señor Misaki sólo parece haber confirmado que nunca estuvo ni estará a la altura de esos milagros. Que su hijo es demasiado especial para amarrarlo a su vida nómada. Una nueva etapa puede comenzar para él, una en la que por fin sea enteramente feliz, sin más cambio, sin más despedidas inesperadas. Al día siguiente están en Yokohama, caminan del lado del otro acercándose a esa nueva vida, con algún titubeo, pero también con decisión hasta llegar al hogar de otra familia. Allí podrá conocer a su hermana. Allí espera a su madre. Le espera una voz que nunca había oído. Un rostro que sólo había conseguido imaginar y que sorprendentemente es tal como había imaginado. Pero a un solo paso de poder decir hola a su mamá, Taro toma una verdadera decisión. No va a quedarse allí. Su futuro está en Francia o en cualquier sitio al que vayan juntos. Su verdadera familia tiene un solo nombre. Él es el hijo de Ichiro Misaki. Él es Taro Misaki y es lo único que desea ser. Taro eligió un futuro incierto, sujeto a las idas y venidas, a lo desconocido y a lo por conocer. De la mano del amor inmutable que lo hizo crecer como el niño que es, Taro eligió el camino del arte. Aquel mismo verano se mudaron a Francia. Nuevos paisajes, nuevos ocasos, un nuevo camino que sin embargo lo trajeron de nuevo hasta aquí, a un reencuentro con su pasado, hasta la mayor competición de fútbol del mundo, a punto de enfrentar a la selección de Italia como representante de su propio país. Es Taro Misaki y tomó la decisión correcta. Eligió también formar parte de este equipo a pesar de sus inseguridades. Eligió poder arrepentirse después de intentarlo. A arrepentirse por no haberlo intentado nunca. Una lección de honestidad consigo mismo que un padre aprende de su propio hijo. Habrá que pintar ese monte Fuji y habrá que hacerlo antes de arrepentirse. Más pronto que tarde, la familia Misaki tendrá que volver a Japón. En el vestuario del equipo se ultiman los detalles. Se anuncia un inesperado cambio en la capitanía propuesto por el propio Matsuyama, que cede el brazalete a Subasa Ozora. Se anuncia la incorporación de más talento aún para el equipo y los 11 jugadores titulares para este importantísimo partido inaugural. Taro no está en esa lista. Acaba de incorporarse y aún necesita algo de adaptación. Podría estar, sin embargo, en la segunda parte, y es algo que acepta de buen grado. Después de todo, él es Taro Misaki. Puede esperar 45 minutos más. Mira Taro, que la cara de tu madre sea exactamente como la imaginabas, pero que además sea como la de la madre de Subasa, pues creo que ya vamos necesitando ayuda profesional.